Un grupo de personas que visitaban el municipio por la celebración de la fiesta del maíz protagonizó un altercado que culminó con el derribamiento de la puerta principal del santuario de Nuestra Señora de Balvanera. Sobre lo sucedido, el presbítero Javier Toro Osorio brindó la siguiente información. El sábado en la noche, un grupo de personas de Río Negro dejaron dos carros estacionados frente al santuario de Nuestra Señora de Balvanera y fueron a la rumba, a la fiesta que había en la plaza. Al regresar hacia las cinco de la mañana a recoger su carro para marcharse, encontraron con que los amigos de la ajeno habían abierto el carro y les habían robado. Eran como unas ocho personas y entonces, claro, estaban trasnochados, bebidos, en fin, y como que armaron un escándalo y, bueno, y a uno de los muchachos le dio por arremeter, por descargar su ira contra la puerta central del templo. Se agarraba a darle coces y a darle patadas y puños y empujones, su manera de reaccionar. Los demás compañeros y familiares que estaban allí fueron a cogerlo y terminaron todos forcejeando, recostados a la puerta del santuario de la puerta principal, la cual, ante la presión, perdió el punto de equilibrio, se fue adentro por su propio peso y una mampara que estaba atrás la recibió y todo cayó adentro. El presbítero Javier Toro Osorio desmiente los comentarios suscitados a raíz de estos hechos sobre un supuesto hurto al interior del santuario. Podemos decir que es un incidente fruto de la locura propia del licor, del trasnocho, del robo, de la reacción. No hubo intento de robo, fue únicamente, digamos, un accidente causado por estas circunstancias. A la fecha, el responsable de estos hechos se enfrenta a una acusación ante la Fiscalía por delito de daño a bien ajeno.